El día viernes, nosotros tenemos que hablar de la ficción nacional, específicamente del poder del nombre que continúa a través de las pantallas de Telefuturo y por eso ya tenemos también la visita de Marcelo Monrad, que es nuestro invitado para que nos cuente un pequeño spoiler de lo que se viene para el siguiente capítulo. Así que, Marce, bienvenido a Vida la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Dani? ¿Qué tal también a toda tu audiencia? Y bueno, espectacular, preparados para lo que es este domingo, la cita de siempre, domingo, 19.30 horas. Bueno, éxito total, de verdad, lo que está generando el poder del nombre en esta segunda temporada, que también era muy esperada por aquellos que vienen ya siguiendo desde la primera. Yo creo que de a poco vamos conociendo también más a los personajes. Fueron apareciendo personajes nuevos también en esta segunda temporada. Así que primero, Marce, preguntarte cómo estás viviendo el éxito también, porque me imagino que la gente se comunica con ustedes y se agradece cuando hay ficción nacional, ¿verdad? Porque genera tantas oportunidades de trabajo para un equipo enorme detrás. Y realmente, bueno, tuve la oportunidad de estar en la última parte de lo que sería la temporada 1, ¿verdad? Donde me había ligado justamente el... Che, justo apareciste y con un soco otra, ¿verdad? Con un boquete. De entrada. Bueno, y realmente una experiencia demasiado buena. Así como dijiste, la ficción propone algo totalmente diferente y algo que también como que llama más la atención de la gente, o sea, del público en especial. Porque también, hablando un poco de lo que es la serie, no exponemos solamente lo que sería una ficción nada más, sino también una realidad social, ¿verdad? De repente nosotros en casa, incluyendo a todos los ciudadanos, estamos un poquitito callados y viendo la impotencia, ¿verdad? De poder reaccionar, de querer decir, bueno, basta a algo, o comunicar o alzar la voz, ¿verdad? Sobre ciertas injusticias que se dan en diferentes ámbitos, ¿verdad? Claro, y es justamente lo que propone la serie hoy por hoy, más todavía con la temporada 2 que va acrecentando. Y cada vez eleva más lo que es la parte del potencial de la realidad social y, bueno, van saliendo más escenas, más drama y justamente también exponiendo un poco lo que es la ficción. Pero una ficción con un fondo de realidad, más bien, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que esto sucede en todos lados y nosotros estamos viviendo la noticia del día a día de que queremos decir, gritar esto de alto paren. Pero bueno, es lo que nosotros proponemos y es una manera también de manifestar algo, ¿verdad? Es que el arte es eso, tanto la música, la danza, la pintura y todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. También es una forma de hacer este tipo de denuncias sociales, ¿verdad? Y de llegar a tanta gente desde otro lugar, pero que también genera impacto. Y yo creo que eso tiene el poder del nombre. Y para la gente de por ahí, Marce, que viene siguiendo la ficción o aquellos que por ahí se van a enganchar desde esta segunda temporada para ponerse al día, ¿qué podemos contar acerca de tu personaje, cómo se llama, cuál es el rol que cumple dentro de todos los conflictos y dramas que hay dentro de la historia, ¿verdad? Propiamente. Bueno, el personaje que yo interpreto sería Renato. Renato es un inspector, es de la DEA y es enviado de Estados Unidos justamente para hacer justicia, ¿verdad? Renato viene desenvolviendo su trabajo, pero a medida de desenvolver su trabajo y hacer justicia, cae en una encrucijada porque tiene un punto sentimental, ya que justamente una de las conflictivas su enamorada, ¿verdad? ¡Upa! Renato está enganchadísimo con Ana. Entre las padas y la pared de Tabo ahí. Sí, todo el tiempo. Y también la parte que, bueno, él como que tratando de hacer justicia y también sacarle a Ana de este problema, ella se mete cada vez más por la idea de solucionar, ¿verdad? Como decíamos, una impotencia de, bueno, si la justicia no va a hacer nada o no puede, ya sea por la mafia o lo que fuere, voy a hacerlo yo, ¿verdad? Encontrando la fuerza. Lo que de repente también se expresa por muchísimas personas, ¿verdad? Tratar de decir, bueno, lo hago yo ya que otros no están haciendo, ¿verdad? Y esto es Renato, ¿verdad? Renato también se encuentra con algunas rivalidades, ¿verdad? Como otros personajes con Tommy y demás, ¿verdad? Que están, más que del trabajo, están detrás de la misma persona, ¿verdad? Exactamente. Vos sabés que yo siempre te veo ahí en tu oficina con esa seriedad también que de repente tiene Renato y tomando decisiones importantes que afectan a todo lo que va pasando con el resto de los personajes. Tenemos, Marce, un avance de lo que se viene para el nuevo capítulo, como siempre a las 7 y media por la pantalla de Telefuturo. Vamos a ver y después seguimos conversando un poco acerca de lo que se viene. Así que avance para el nuevo capítulo del Poder del Nombre. Lo importante ahora es que le voy a presentar a un hombre poderoso. Este es el senador Eduardo Gómez de la Fuente. Esta reunión no es muy agradable porque hay un plan y un plan que, bueno, que se va a tener que llevar a cabo. Cada uno de ellos va a caer. No importa que caiga Rapaisiña. Ella va a ser la primera que caiga. Rapaisiña, Rapaisiña. Llego ahora yo un huele, cara. El Poder del Nombre. Segunda temporada. Domingo, 19 y 30 horas por Telefuturo. Revolucionando Juntos. El Poder del Nombre. No sale nada, no sale nada. ¡Júriles! 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 Tengo algo nuevo. ¿De acuerdo, partner? Ya está, pío. Viejo, entré un flag en la fiesta. Yo siento un ritmo. Siento que mi corazón va a afrontar. ¿Qué hago? Eso es normal. ¿Vos estás paranoico? No, loco. La merca que le metimos era re pura. No, no, no. Me está sangrando la nariz. ¿Qué voy a hacer? La presión está alta. Habrá reventado alguna arteria de tu nariz. No, ven y buscame, papo, por fa. Salida ahí, viejo. Date a tu casa. Ven y buscame. No, viejo. Hola, hola, Rolo. Seguro que para entrar acá le habrá pegado a alguna mujer como es tu costumbre. Marino, no tengo tus manías de marica. Acá no es un torneo. No hay round, no hay puntos, no hay árbitros, no hay campana que te salve. ¿Qué? Con un believe. ¡A Protecto y cuentos, no hayolu. ¡A Correcto! ¡A mismanimes albergon! ¡Claro que para entrar acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Es como que mi corazón iba a explotar y sentía que me iba Y al final faltó muy poco ¡Ay, ay, ay! El capitulón que vamos a tener este domingo Y hablábamos, Marce, para la gente que viene siguiendo la serie Que el domingo anterior no se emitió el capítulo justamente porque hubo fútbol, hubo Copa América Entonces este domingo se retoma todo, ¿verdad? Se retoma nuevamente y bueno, prendidísimos por favor, 19, 30 horas, el poder del nombre, va a estar genial Que muchas cosas van a pasar en este capítulo, ¿verdad? Bastante, realmente muy fuerte, más todavía, bueno, pensando directamente como estábamos viendo el adelanto En un niño cayendo, una complicación de droga y bueno, no se pierdan, va a estar genial Capítulo imperdible como en cada uno de los capítulos que ya venimos disfrutando de esta segunda temporada Cita obligatoria, domingo, 7 y media de la tarde para que vos prepares ahí el pororo Pidas tu delivery y puedas compartir con toda la familia esta ficción nacional Gracias Marce y que sigan los éxitos para la serie y para todo el equipo también de trabajo